¿Puede ser mi amor que ahora en la tarde llegue ahí yo? Hijo, yo quería que me fuera a hacer un favor, ¿qué es eso? Hijo. No sé mi amor, ¿puede ser que lleve algo? Hijo, necesito que me vayas a hacer un favor, yo te dije que me va a pagar unas cosas. Espérame mi amor, espérame. ¿Y qué quiere usted? Es que vos no me pones atención. Estoy hablando con mi novia. ¿Te importa más tu novia que yo? Entonces, yo quiero que me vayas a hacer unos pagos que necesito ahorita. ¿Unos qué? Imagínate, yo te hablo y te hablo y vos ni siquiera me pones atención. Sí, es que estoy hablando con mi novia. Pero también es importante lo que yo quiero que hagas. Mira mi amor, discúlpame. Te digo que me escuches, ¿verdad? ¿Y qué quieres, pues? ¿Qué quieres que vas a hacer? Que me vayas a pagar, imagínate, no apagas la luz ni la agua, nada. Necesito que me vayas a hacer ese favor de irlos a pagar. Pero yo pistas no tengo. No sé, en la red viste el dinero. Ah, pues tráigalo, pero yo ahorita no voy a ir. ¿Cómo vas a creer vos en la marca? No puedes ir. Yo tengo otras cosas que hacer. Mira mi amor, voy a llegar otro rato. Te digo que, mira, póneme atención. Ay, mamá, qué molesta, hombre. Estoy hablando con mi novia. Ah, ¿te importa más que novia? Mire, no es de todos los días que hablo con ella. No es de todos los días, no. Cada minuto estás ahí pegada en el celular. Ay, mamá, qué molesta usted. Pues sí, mi amor, mira, discúlpame. Pues sí, me vas a ir a pagar lo que te digo. Sí, hombre, voy a ir otro rato. ¿Allá no arreglaste el dinero? Vaya. Quiero que me lo dejas para ahora, porque si vienes a cortar la luz por tu culpa, ya vas a ver lo que te va pasando. Vaya, está bueno. Pucha, vos no me haces caso. Yo voy a venir usted. Bueno, pero te vas con cuidado. Mira, mi amor, ahí voy a llegar ahorita, que mi mamá quiere que haga para unos recibos, pero que ahí vaya ya después. Buenas. Buenas. Mi amor, cómo has estado. Mira, mi amor, te traje esto para que veas que nada es más hermoso que esto. Para que compares la belleza de la flor y compares su belleza. Te agradezco mucho, mi amor. La verdad, te extrañé demasiado, mi amor. Yo también, amor. Ya te quería ver. Fíjate que cuando estaba hablando, no sé si oíste de que mi mamá estaba más de explicar ahí. Ah, sí, pero tenés que ayudarle, no que puedas. No, pero mira, quería que fuera para el recibo. Ya te imaginarás las grandes colas que hacen ahí en el banco. Es aburrido. Prefiero estar mejor más tiempo contigo, platicar. Sí, pero no quiero agitar el tiempo que le tienes que dar a tu mamá. Porque estás... Mira, ella puede ir, amor. Ella puede ir a hacer eso si ganas de hostigarlo cuando estoy hablando contigo. De ahí no me dice nada, solo por molestar nada más. Ay, amor. Pero gracias por venir a verme. Me veas que ni he salido esos días por la gripe. Sí, mi amor, yo sé. Te mal a las tojas. Pero ya te sentís mejor, ¿verdad? Sí, un poquito, mi amor, ya. Es lo bueno y me alegra saberlo. Pero ahora sí. ¿Y qué iba a hacer ahorita? Pero ahora sí. Ahorita nada. Así se ve el juego. Ah. Tengo que lavar esa joya y la cerola. Pero te iba a decir que sí. Que estiríamos en la tarde. Sí, mi amor, claro que sí. O sea, yo con gusto. ¿Por qué crees que vine aquí? O sea, porque tal vez podemos ir a dar una vuelta y vamos a tomar un fresco, ¿verdad? Ajá. Sí, me parece, pero solo hago esto porque... Sí, mi amor, está bien. Sí, no sé si quieres que te espere aquí o dónde te esperan. Pues sí, mi amor, si quieres. Anda, sentate a la hamaca ahí. Ahí te voy a esperar, ¿no? Sí, mi amor, voy a dejar eso en la piel. Bueno. Ay, mi novia tan bella. ¿Qué pasa, mi amor? Ya, mi amor, ya. Ya estuve, ya. Sí, este... Ay, que me digas que... Lo de tu hamaca, no me puso mucha tensión ahí. Sí, no, mi amor, es que mira, estaba hablando contigo y no se le había ocurrido en otro momento ir a hostigarme, sino que cuando me vio que estaba ahí hablando, llega y me dice que ay, que quiero que hagas esto, que quiero que hagas lo otro, que me haga para recibo, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ya te imaginarás las colas del banco, como se pone ahí de lleno. Sí, pero yo pienso que tienes que ayudarle a... No, hombre, sí. ¿Sabes qué? Pues que las mamás son... pues lo único que uno tiene y pues... Sí, pero es que fíjate que ella lo hace solo por molestar, porque en otro momento no me dice nada. Yo no creo, amor, si te dices porque en verdad necesita eso. Pero es que sí, ella puede, amor, ella puede, tiene sus pies buenos. Si el mercado ahí nomás está, no creo que no pueda ir a ella. Pero tiene que ser una prioridad. Mira, mira, mi amor, yo casi que solo en la casa paso. Cuando estoy hablando contigo, o sea, me siento súper bien y que ella me esté molestando. O sea, se estresa uno, pues. Imagínate que no todos los días los vemos. Entonces, o sea, a mí me gusta pasar tiempo contigo y aprovecharlo, pues, porque imagínate que iba a ir ahorita a pagar el recibo y iba a venir nada más una miora aquí, o sea, no tiene sentido, pues. No, sí, tenés razón. Pero lo que puedas, sí, pues, ayudarle, porque eso es lo importante. Si quieres, nos vamos ahorita, ¿me? Vamos. Pero no sé, ¿estás dispuesto a salir toda la tarde? Sí, mi amor, o sea, claro que sí. Quédate allá, nos vamos a estar en las ruedas ahorita. Ah, va. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba a llamarme y llamarme? Pues, imagínate, toda la tarde has pasado en la calle. ¿Vos crees que en la calle te dan hartazón? Tienes que hacer algo aquí en la casa, aunque sea. Mamá, mire, por favor, por lo menos un ratito de mi vida, déjeme estar feliz. O sea, no me esté... Un ratito. No me estoy tirando. Te fuiste como las 10 y a qué hora son. Ay, mamá. No haces nada en la casa, no me ayudas en nada, ni siquiera hacer limpieza, nada. Pero yo creo que aquí, o sea... ¿Y crees que tu criada soy o qué? Ay, no. Yo te mantengo, te estoy vistuando y todo. ¿Y qué más querés? Pues sí, pero yo, o sea, yo tengo mi vida, tengo que salir, tengo que distraerme, tengo que ir como... pasas solo pegada en el bendito celular hablándole a tu novia, yo no sé qué te ha dado para que solo en ella, pensás, a mí no me pones atención. Pero o sea, es que mire, o sea, a mi novia, no lo vemos seguido, no hablamos seguido, ¿y cómo no le voy a poner atención a ella? Y a usted todos los días la paso viendo aquí en la casa, yo lo cara amargada tiene. Ah, sí, verdad. En que sea un trabajo buscando, andes de vago ahí en la calle. Y en que sea, me pagaste, recibo la luz. ¿Verdad que lo que te mando a hacer no lo haces? Se me olvidó ir. Ah, sí, pero irte a ver con tu novia no se te olvida, ¿verdad? Es que mamá no la veo todos los días. No. Y el banco se llena y estar parado ahí por gusto asoleándose, no, ¿y a mí crees que no me cuesta ganar el dinero? Y vos que solo ahí lo apagaste, está ahí rezongando. Ay, mamá. Dios te, por favor, mamá, solo le pido que un ratito, por favor, me deje estar a gusto. Un ratito. Si te mando a hacer algo no me lo haces. ¿Qué te pasa? Yo voy a descansar, me voy a acostar un rato. Quiero que me vayas a pagar ahorita mismo eso, ¿oíste? No, no voy a ir. Si no querés que te pegue o no te voy a dar comida en la tarde, ¿oíste? Cuando regrese quiero eso ya, pagado. No, hey. Hola, mi amor. Ay, mi amor. ¿Qué resististe? No sé que le ibas a venir. Bien, mi amor, sí, o sea, es que, fíjate que, mami, otra vez, molestando y molestando que vaya para el recibo, que no sé qué, que no sé cuándo, pero, ahorita se juega, a ver para dónde iba, vas a querer, en vez de aprovechar y ir a pagarlo. Pero, lo bueno que estoy contigo otra vez, mi amor, y la vamos a pasar juntos, la vamos a pasar bien. Y, mi amor, quería invitarte ahora, pero no solo a dar una vuelta, sino que, esperamos a comer algo. No sé, ¿qué te parece? ¿Ahorita, mamá? Sí, mi amor, claro. Sí, está bien, mamá. Sí. Vamos, deja eso ahí, mi amor, y vamos. Sí, a todo eso. ¿Qué es usted? 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 ¿Qué quieres comer? ¿Pero qué andas dinero hoy, pues, mamá? Obvio, mi amor, por eso te estoy preguntando y por eso te invité, o sea. Pero, mi amor, si no trabajas. Mira, mi amor, eso que no le interesa a usted, ¿ok? Vamos a ir a comer y la vamos a pasar bien, ¿sí? Dinero ahí te sobra para que cuidamos lo que sea. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Julio, ¿Y te gastaste el dinero? ¿Y hoy cómo vamos a hacer para pagar la luz y el agua? Yo no sé, mamá, yo no sé, o sea, o sea, no se puede gastar unos 20, 10 dólares. sí, ¿con tu noviecita te fuiste a dejar ese dinero? Todos me saquen caras, mamá. Ay, no, mira, yo estoy cansado ya de que todos me saquen caras. yo no sé cómo vas a hacer para conseguirme ese dinero, porque yo quiero ese dinero para ir a pagarlo. Solo molestando, cuando entre mi novia. Pero ya sé qué voy a hacer, fíjate. Ah, ¿Qué va a hacer? Yo esto en un lado lo voy a vender. No, mamá, pero no me voy a... ¿Cómo me vas a creer? Si me gastaste el dinero... no me puedo hacer eso, es mi teléfono. Tengo que hablar con mi novia. ahorita lo voy a vender. deja ese teléfono. Quédate ahí, cállate, ¿oíste? ¿Oíste?